Música Los que digamos que peinamos canas ya, que hemos vivido, hemos viajado, hemos conocido la realidad de muchos países debemos estar hoy más que nunca orgullosos de la revolución cubana, orgullosos de lo que esta pequeña isla, este país bloqueado brutalmente hace casi 60 años, ha logrado y ha defendido por la vida, por la dignidad y por el bienestar de la gente sabemos que son momentos difíciles, sabemos que arrecia la pandemia, que arrecia el bloqueo, pero no podemos marearnos como se dice en cubano no podemos estar mareados, son momentos de definiciones, son momentos delicados en los que tenemos que estar del lado correcto del lado de la revolución, del lado de los que quieren una Cuba próspera, una Cuba socialista, así que no nos podemos marear caballeros tenemos que seguir adelante y cada uno desde su pequeña trinchera, con el pequeño aporte que puede hacer, estar, estar estos son momentos de definirse, de estar y de defender la revolución Música